Se cayó el proyecto que buscaba aumentar el número de baños en el espacio público de la capital del país. El concejal Jorge Torres cuestionó la decisión y aseguró que ninguna entidad quiere asumir el compromiso de construcción y dotación de baños públicos en Bogotá. Ninguna entidad ha sido capaz de asumir la responsabilidad que tiene hoy el distrito para asumir incluso compromisos de orden judicial en materia de construcción y dotación de baños públicos. La Secretaría de Planeación manifestó que hay 32.000 baños públicos al servicio, ya que los restaurantes y cafeterías también deben contar con instalaciones sanitarias para uso generalizado del público, sean o no clientes. No son los 8 millones de ciudadanos los que se mueven en la ciudad y que necesitan un baño, sino que son solamente esas personas que se desplazan a hacer alguna actividad en un establecimiento que no necesariamente está obligado a que les presten el baño. Por ejemplo, se excluyen personas que van a trabajar, se excluyen personas que van a estudiar, porque en estos establecimientos les prestan el baño. Pero los ciudadanos aseguran que acceder a los baños de estos establecimientos no es tan fácil. Uno entra a una cafetería o un restaurante, toca pagar 500 mil pesos. Tienen que hacer sus necesidades en la calle porque no hay un baño público y el distrito no se preocupa nada por este tema. Que a veces entra uno a comprar en determinados centros comerciales y hay unos que cobran la entrada al baño y eso no debía ser así. Desde el 2011 existió un fallo que le exige a la administración distrital la implementación de baños públicos en Bogotá. Natalia Dávila, Cable Noticias.